Bienvenidos al episodio 63 del podcast. Hoy hablaremos de la anemia. En general es habitual simplificar la anemia a la falta de hierro, pero la verdad es que el problema es mucho más complejo y os aseguro que da para un podcast. Hoy conoceremos las causas de la aparición de la anemia, los distintos tipos de anemia que encontramos y cómo deberíamos abordar una anemia que no acaba de desaparecer. Y lo haremos de la mano de Ana Armangol, licenciada en medicina y cirugía, en bioquímica y también graduada en naturopatía y homeopatía, entre otros estudios. Ana actualmente es residente en medicina familiar y comunitaria en el CAP Carlar Riva y en el Hospital Valldebron de Barcelona. Tiene consulta privada en medicina integrativa y es docente en el Instituto Ruggera Lluria, que para nosotros es una absoluta referencia en dietética con visión ecológica y naturista. Como siempre, antes de saludar a la invitada, recordaros que nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, que como siempre digo, tiene un gran abanico de complementos naturales y hoy, para la anemia en concreto, pues os voy a hablar del hemaplex 2, un complemento alimenticio rico en vitaminas y hierro que no irrita al estómago. Y también os acompaña estos días, y lo sabes, es Storytel, una plataforma de entretenimiento con miles de audiolibros, podcasts y libros electrónicos en streaming. Como siempre digo, tiene un catálogo de 400.000 audiolibros en español, inglés y catalán y 400.000 libros electrónicos y yo cada semana escojo algunos para que en una prueba totalmente gratuita de 30 días, te dejo el enlace en la descripción del podcast, puedas leer lo que yo estoy leyendo o escuchando últimamente. Un título que me tiene alucinada es el libro de Romo Alfons, este empresario, emprendedor, crack del SEO, que ha sacado un librazo que se llama Crece y hazte rico, 51 leyes para atraer el éxito y el dinero, y después también una novela. Hoy os recomiendo el fibro de Silvia Sule. Y ahora sí, vamos a hablar de anemia y voy a saludar a nuestra invitada, Ana Armengol. Bienvenida al podcast de Soy Cómo Cómo. Muchas gracias. Bueno, Ana, vamos a empezar por el principio. Te haré trabajar en los próximos minutos porque tenemos que situar a la gente y contar, primero del todo, tan fácil como ¿qué es la anemia? Y así empezamos por orden. Vale, empezamos con la anemia. La anemia es algo que puede ser muy sencillo de explicar, como dar una definición básica del libro. Es un déficit de la masa de trocitos, unas células que están en la sangre y que sirven para transportar el oxígeno, y un déficit de su proteína interna, que es la hemoglobina. Esa es la definición básica, la que todos conocemos, muchas veces ya explicada, incluso en primaria, pero hay algo más. La anemia, de hecho, es un conjunto de trastornos donde, como consecuencia, hay esa falta de celular. Esa falta de células que se pueden cuantificar, os puedo dar datos numéricos, ¿no? Normalmente se da la cifra de hemoglobina, hemoglobinas por debajo de 12 en mujeres, por debajo de 13 en hombres, por debajo de 11 en mujeres embarazadas, y también dependerá, evidentemente, de otras edades o otros edades fisiológicos, ese número de hemoglobina que nos va a decir por debajo, ya decimos que hay anemia. Por lo tanto, es verdad que decimos anemia, y en realidad es una etiqueta de enfermedad clínica, médica, que tiene que ver con una analítica, pero la anemia va mucho más allá. Es un estado, es un estado de salud, es un conjunto de trastornos que la persona siente y que al final tienen que ver con el estado de energía de la persona. Y yo creo que con esa definición estamos añadiendo la parte integrativa con la parte más convencional de lo que es una anemia. La parte integrativa tiene en cuenta que la anemia es un estado fisiológico más allá de la analítica. Es verdad que si te vas al médico convencional, hasta que no tengas esa analítica cumplida, como he dicho, esas cifras de hemoglobina, no te dirán que tienes una anemia. Así, en lo básico, esa sería mi respuesta. ¿Qué relevancia tiene la anemia en nuestra sociedad? Porque es como que parece que es bastante habitual. En mujeres, quizás más. La anemia, sí. Es verdad que es habitual, sobre todo si entendemos esa visión global de la anemia, como conjunto de trastornos, como un estado fisiológico. Yo te diría que casi todos podemos pasar por momentos de anemia, entendida así, de modo más global y más en conjunto. Y es verdad que cuando hablamos ya de cifras y a nivel analítico, tenemos realmente anemia igual entre el 20% de las mujeres durante nuestra vida. El 20% es mucho. El 20% de las mujeres pueden tener anemia. Y eso es bastante. Si hablamos de grupos de edades y estados fisiológicos, sería como aquello que entendemos más frágil. La mujer, la embarazada, el anciano o la anciana y el niño o la niña. Esos son los momentos en que realmente obtienes más posibilidades. Estás predispuesto a poder padecer esos trastornos o ese estado de déficit eritrocitario. Pero igualmente son cifras, si añadimos, además de la mujer, todo lo que estoy diciendo, que son muy importantes. Yo creo que es tan importante como para tenerla en cuenta siempre en una consulta de nutrición. ¿Por qué pasa? O sea, ¿por qué aparece? La anemia como la tiroides o como el síndrome metabólico, que están siendo como pandemias en nuestra sociedad. Es otra pandemia, ¿eh? La anemia. Es otra pandemia, pero es una pandemia menos, yo creo, valorizada. Es como que, bueno, la anemia, ¿no? Se normaliza y no se le daba mucha importancia. O quizás no está tan puesta en el sentido de esto es un síndrome, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. La anemia es la anemia. Falta de hierro, tomamos hierro y ya está, no pasa nada, ¿no? En realidad, yo creo que tendría tanto peso como lo que he comentado del síndrome metabólico, del tiroides, como una luz roja que se enciende en nuestro organismo diciendo, está pasando algo más allá de tu hierro, más allá de tu tiroides, más allá de, está pasando algo que muchas veces es, porque está de moda a nivel urbano, la anemia es bastante urbana, ¿no? Está pasando algo, sí, la anemia es bastante urbana, no es tan rural. ¿Qué quiere decir eso? A ver, de la dichosa vida moderna que yo siempre digo. De la dichosa vida, del ritmo, del tóxico, de la contaminación, del tema de disociación, que tenemos con lo que necesitamos y lo que hacemos en el día a día, ¿no? El descanso, la velocidad con la que como, qué tiempo tengo para estar en parasimpático en lugar de simpático. Y eso me lleva a una tendencia a la anemia, que en realidad es la anemia como decir, uy, ¿qué has pasado? No es que la anemia en sí sea como si una enfermedad separada de todo lo demás que me pasa, sino que en realidad es una voz que te está diciendo, hay algo que no está funcionando bien, está afectando a tu energía, a tu metabolismo aeróbico y eso tienes que mirarlo un poquito, ¿no? Ahora nos hablarás de los tipos de anemia, pero mi pregunta es, ¿la anemia urbana es la que provoca todos los tipos de anemia que hay o no siempre es maltratar a nuestro organismo entre lo que deberíamos hacer y lo que acabamos haciendo, el que nos provoca anemia? ¿Hay anemias endógenas o que no las provocamos nosotros? Es verdad que como muchas veces pasa en fisiología, es un multicausal casi siempre. Es decir, que no es que sea algo únicamente lo que está provocando la anemia, sino que suelen ser varios factores. Evidentemente hay factores que llevamos controlados por nosotros mismos y otros que no dependen de nosotros, como nuestra edad, nuestro estado fisiológico, momentos de cambio, nuestra constitución y nuestra genética nos lleva a tener mayor predisposición o no a la anemia. Pero es verdad que hay cosas que sí, como la alimentación, como a qué tóxicos varios me someto o no y mi entorno. Yo te diría que en realidad en esta anemia que llamamos urbana existe ese multicausal aún con más intensidad, porque hay cantidad de factores disruptores en nuestra vida en el sentido de los niveles de cortisol, los niveles de toxicidad de mi organismo, los fármacos que pueda tomar porque están más asequibles o tengo un ritmo que provoca tomar esos fármacos o quiero un control de mi vida que lleva a tomar esos fármacos. Y otros factores que se van sumando que evidentemente hace que la anemia sea mucho más compleja, mucho más combinada. Y yo te diría que a nivel convencional está como definición la anemia más frecuente es la de hierro, la déficit de hierro. Pero yo te diría que si vamos a mirar las cosas con un poquito más de integridad y con un poquito más de visión global, la anemia más frecuente es aquella que no depende únicamente de un factor. El hierro puede estar deficitario, pero puede ser por varias razones que está deficitario y muchas veces se combina con otros factores que están ahí que hacen que no se aproveche ese hierro, lo que llamamos anemia de enfermedad crónica, que de hecho es reconocido como la segunda causa de anemia por la medicina convencional. Aunque no se habla mucho de ella, aunque parece que solo con el hierro ya te voy a curar la anemia. ¿Qué quiere decir anemia de enfermedad crónica? La anemia de enfermedad crónica es esa anemia que tiene que ver con un estado proinflamatorio en mi organismo que hace que tú no aproveches el hierro o no lo pongas a disposición en la sangre de una forma tan fácil. Tu organismo tiene un conjunto de reactantes de fase aguda como la acidina, que hace que al final tú no puedas disponer de ese hierro porque no lo absorbes también. La acidina es una molécula, es una proteína pequeñita, es una molécula secretada por el hígado, sobre todo secretada cuando el hígado entiende de que hay un estado proinflamatorio en el organismo, es decir, tenemos que arreglar algo, tenemos que luchar por algo o tenemos que regenerar algún tejido. Hay un estado de alerta y esta proteína que se eleva en la sangre, secretada por el hígado, funciona como una hormona y lo que hace es bloquear algunos transportadores relacionados con absorber el hierro o poner ese hierro en la sangre cuando está dentro de algunas células como los macrófagos que son células de la defensa. Entonces ese hierro acaba faltando el organismo porque está como semi secuestrado por el propio organismo, no está tan disponible y es una anemia de enfermedad crónica donde no tiene que haber realmente una inflamación tipo enfermedad inflamatoria intestinal, una inflamación que salga en las analíticas, que sea una patología muy grave, sino que en realidad puede ser directamente un estado tóxico, un estado de irritabilidad en mi sistema digestivo, un estado de elevados niveles de cortisol. Eso ya es proinflamatorio y eso ya me puede llevar a unas tendencias que con el tiempo de forma progresiva yo vaya perdiendo capacidad de disponer de hierro y eso se exprese como una anemia y no solamente será por el hierro que me pueda faltar a nivel de ingesta, incluso no a nivel de absorción, sino también la utilización de ese hierro. Pero todo es hierro. Pero todo es hierro no. De hecho la definición de una anemia tiene que ver con la hemoglobina y con el eritrocito y eso tiene que ver con casi todo lo que hay en mi organismo, es decir, para que haya una hemoglobina y un eritrocito hay una médula ósea que lo genera, genera esa célula que llamamos eritrocito o hematíes, se genera esa hemoglobina, esa proteína dentro donde estará colocado el hierro para transportar el oxígeno. Esa médula ósea tiene que funcionar. ¿Para qué necesita esa médula ósea para funcionar? Todos los nutrientes que podamos imaginar, casi todos. Y además necesita un riñón que produzca una hormona que es la eritropoyetina y además necesita que el cuerpo tenga una buena circulación sanguínea, que llegue sangre a la médula ósea y además necesita que no haya muchos tóxicos. Eso es la médula. Después tenemos un hígado que se encarga de almacenar hierro y a veces el hierro no tiene ninguna culpa y el hígado está ocupado en otras historias y el hierro es lo menos importante. Entonces o lo almacena demasiado o no lo acaba de almacenar o no lo pone en disposición a la sangre y el hígado no funciona bien. Me lo estás pintando de tal forma que es casi un milagro si tienes hierro. Bueno, es verdad que... ¿Cuántas cosas deben pasar para que el hierro sea esté en su justa medida? ¿Se absorba? ¿Vaya donde tenga que ir? ¿No? Bueno, no es mi intención ponerlo tan complicado. No, que quizá el organismo es mucho más sabio y todo esto funciona como una rueda. Realmente funciona y a veces es verdad, viviendo como vivimos en nuestra sociedad y si somos así cosmopolitas, pues más. Es verdad que a veces es un milagro que funciona tan bien, pero acaba funcionando. Yo lo que quería decir es que al final un riñón, una médula ósea, un hígado y también otros órganos son necesarios para que el hierro pues entre, circule, se coloque donde se tiene que colocar. Hay una célula que es el eritrocito o el hematíes. Hay una hemoglobina. Todo eso tiene que ver con la anemia. Al final todo el cuerpo participa en que todo funcione, en que podamos tener un buen estado a nivel de matíes o que no lleguemos y tengamos ese estado de anemia. Me encanta toda la explicación teórica. Ahora vamos a bajar al terreno a hablar de cantidad diaria recomendada de hierro, eso, de la práctica, que es lo que siempre pide la gente, pero sí que esta explicación inicial que has hecho, Ana, a mí me da como que en consulta, y tú pasarás consulta y habrás visto gente con anemia, lo que me da es, pues qué dificulta encontrar la causa, dónde empieza todo, dónde está el agujero, qué va perdiendo. Sí, como pasa muchas veces en medicina, la causa a veces pierde importancia, lo que necesitamos son soluciones. Es verdad que como pacientes, y me sumo, lo que a veces buscamos es una causa de nuestro problema, pero es verdad que al final lo que necesitamos es la solución. ¿Qué hace la medicina? Y no solamente la natural. Lo que hace es, vamos a cambiar ciertos contextos que tienes ahí en tu salud y vamos a ver cómo eso funciona en realidad para mejorar, ¿no? Y si mejoras, confirma el problema inicial. Muchas veces no conocemos la causa exacta en cuanto factores sumados de una anemia. Pero sí que sabemos que si ponemos un hierro y no funciona, el tema no solo es hierro. Y sí que sabemos que eso pasa muchísimas veces. Y es tantos así que incluso optamos por que el hierro ponerlo no sea lo principal, ¿no? Si a una persona, pues, le cambias la alimentación, alimentación más saludable, le quitas interferentes, le haces cambiar un poquito el ritmo, la calidad digestiva, y pones ahí, pues, un poquito de suplementación a nivel, no de hierro, sino de mejora de funciones orgánicas, tienes una anemia que se recupera y no has puesto hierro. Siendo el hierro, como ya comentaremos si quieres, un reactante faseguda, un componente que oxida al organismo cuando está en sobrecarga. Pero si quieres lo hablamos después, eso. Vale. Ahora sí que podríamos decir que cantidad diaria recomendada de hierro debería tomar la población. Y después pasar a los ejemplos prácticos de alimentos ricos en hierro y averiguar un poquito las dosis a nivel semana, ni que sea, de los alimentos más ricos en hierro que no deberían faltar en la población adulta general, ¿no? Vale. Depende, los requerimientos de hierro, como pasa con muchos nutrientes, dependen de edad, de sexo, de estado fisiológico, por tanto, no hay una norma general, cerrada, de lo que tú puedas necesitar. Incluso te diría que a nivel individual hay personas que, por su funcionamiento, necesitan un poquito más y otras que no tanto. Te diría que a modo muy general y convencional, se suelen requerir entre 8 y 18 miligramos de hierro al día. Depende, si somos un ser masculino, necesitamos un poquito menos, y somos una mujer, y sobre todo si estamos embarazadas, necesitamos un poquito bastante más. Cuando hablamos de infancia, pues depende de las edades, ¿no? Y pasamos de requerir entre 0,3 a 15 miligramos al día. Entonces tenemos realmente mucha variabilidad en cuanto a requerimientos, pero sí que si nos movemos entre esos 10, 12, si estamos en cifras más o menos válidas casi para todo el mundo, excepto embarazadas que casi es el doble. Te diría que conseguir eso no es difícil en el sentido de alimentación saludable, ¿no? Si nuestra alimentación es muy, vamos a decir, anómala en cuanto a salud, pues es una alimentación basada en refinados, en alimentos preparados, precocinados, y me dedico al cereal, es decir, a panes, evidentemente me costará. Pero si yo estoy tomando verduras, estoy tomando hortalizas, estoy tomando carnes o pescados, estoy tomando productos que llevan hierro, como por ejemplo, podemos, los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, te digo uno que es el pistacho, que tiene muchísima cantidad, aunque no todo el mundo lo conoce, ¿no? O los albaricoques secos, o algunas frutas como las frambuesas y hacemos un zumo, o sabemos y conocemos que si no nos gusta tanto tomar fruta o frutos secos, pues que el perejil junto con tomillo me eleva mucho la cantidad de hierro que yo pongo en las comidas, o soy más de proteína animal y la acepto como tal y sé que todos los derivados de hígado, el hígado de cordero, pues tiene gran cantidad de hierro y acepto como tal su toma confiando en su calidad, también tengo que saber dónde lo compro y tal. O por ejemplo, en el mundo pues más marino, los simples berberechos, si confío en ellos, ¿no? Unas sardinas, unos boquerones, me pueden llevar una cantidad de hierro también muy importante. Entonces, realmente hay mucha variedad de dónde sacar un hierro y si tengo esa variedad en mi alimentación y utilizo los alimentos de forma apropiada y no siempre son alimentos pues sintéticos, para entendernos, ¿no? De industria, industriales, estoy aportándome el hierro que necesito a no ser que tenga muchos requerimientos, es decir, a no ser que realmente pues por mi consumo, porque el hierro como todo tiene que ver con lo que ingreso y lo que pierdo, ¿no? Si realmente pues mis requerimientos no son tan altos, en principio no tengo que tener problemas, sí, pues utilizo esa sabiduría de dónde hay un poquito más de hierro y pues utilizo esos alimentos. Siempre se habla del hierro emo y el no emo de los vegetarianos y los omnívoros, de si el hierro no emo funciona un poco peor que el emo. Cuéntame un poco esto, que a veces me cuesta entender. Sí, a ver, es algo que a veces nos cae como antipático tener que aceptar, pero es una realidad, es cierto. En los vegetales existe esa forma no hémica que es un poquito más difícil de absorber, es verdad, casi te diría que unas cuatro veces menor que la forma hémica. Eso tiene que ver con una fisiología de base. Para absorber el hierro en el grupo emo existe mucha más facilidad. En el tubo digestivo el transportador es más, es más constitutivo, está en mayor cantidad, el transporte requiere menos energía, etcétera. Es más fácil. Pero nuestro cuerpo ha aceptado el hierro vegetal en el sentido de que hay transportador para un hierro, pero un hierro que llamamos férrico, ¿no? Un hierro tres, que sobre todo llevarán los cereales o los alimentos vegetales. Y ese hierro sí que es absorbido y puede ser absorbido. ¿Qué pasa? Que entonces tengo que saberlo, conocerlo y utilizarlo de forma apropiada. Utilizar esos productos vegetales que llevan más hierro, respetarlo en los cocinados, sacarle los interferentes como los fitatos y los oxalatos con esos cocinados de hervir o de germinar o de fermentar y respetar entonces el producto para poder aprovechar su hierro. Eso se puede hacer. Y una persona que no toma proteína animal no tiene por qué ser una persona, eso sí que no es aceptable, que tenga que ser seguro una persona que tiene anemia, ¿no? Y que tenga que pincharse vitamina B12. Yo no lo acepto, aunque es verdad que una vitamina B12 es suplengual. Muchos veganos que no están seguros de su alimentación, pues bueno, pues ¿por qué no? Pero primero me aseguraría de que realmente lo necesito. Es decir, confiar en mi alimentación y confiar en mi capacidad de absorción, si lo estoy haciendo bien y en el caso que vea, pues que mi cuerpo necesita un poquito más de ayuda, lo incorporo y si no, no tengo por qué hacerlo en un principio, ¿no? No por el simple hecho, por tener una categoría de vegano, tengo que estar tomando suplementación. Pues que sepas que tienes un discurso contrario a mucha gente del mundo de la salud integrativa. Bueno, me pasa muchas veces. Te pasa muchas veces. Sí, no, no es infrecuente. Pues es un titular, porque tú dices que no por ser vegano o vegetariano, sí o sí debes suplementarte con vitamina B12. Yo entomo el mea culpa que desde nuestra web hemos dicho, no te arriesgues, suplementate sí o sí. No, pero es verdad que tienes que ser un vegano o vegetariano sano, porque uno por ser vegano no es sano. Es decir, a ver si me... Pues se enfadan, no, no, yo estoy... A ver si me explico, porque por ser vegano soy más sano que tú, no, a ver. No, no, puedes ser vegano y comer fatal, y puedes ser vegano y comer genial. O ser vegano y comer bastante bien, pero no respetarme los ritmos, no descansar, estar súper intoxicado. Claro, que hay de todo en la casa del señor. Y eso, ser fumador, o sea, yo he visto de todo también. En el sentido de que un vegano sano, que tiene alguna capacidad de absorción, que haga unas heces buenas, y que tú puedas ver que tiene un estado de salud, un nivel de salud bueno, persona más bien joven, es verdad que con la edad seguramente lo requerirán más, puede permitirse, sí, pero a modo individual, tendría que evaluarse en cada persona, y es verdad que es posible. Y se tiene que decir, es posible la no suplementación. Muy bien. El tema es cómo saber si lo estás absorbiendo bien, si no te haces una analítica, acabas de dar una pista, porque has pedido que las heces estuvieran bien formadas. No, no, sí, 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 sí. Si tenemos heces desechas, que flotan, y que ahora son así, y ahora son así, y van variando un poquito de aspecto, no funcionamos suficientemente bien como para permitirnos no tomar un suplemento de B12. Entonces, cuando realmente tenemos heces dispares, o no muy saludables, entonces no hay una buena salud como para decir, no necesito el suplemento. ¿Pero suplemento de B12 o los suplementos de hierro? O nada que ver con el hierro, porque las heces te pueden flotar, o puedes tener la salud intestinal. Sí, pero cuando son así, muchas veces hay carencias, y esas carencias son de hierro, de B12, de calcio, de B9, y suele ser necesario, entonces, una ayudita. Pero es verdad que la analítica es más objetiva que unas heces, además las heces las evalúa el paciente muchas veces, y no acabas de ver por dónde va. No tenemos mucho criterio, no. A veces no hay criterio, o a veces no hay ganas de tenerlo con unas heces, y lo que hacemos es ir a la analítica directamente, es más objetivo. Evidentemente que tenemos parámetros, si quieres entramos en eso, que nos pueden evaluar tu estado a nivel de tendencia de anemia. Hay un factor que es la hemoglobina, que es el diagnóstico de anemia, a nivel clínico o médico, pero toda la analítica, toda una analítica más o menos normalilla, dice cosas sobre nuestra predisposición a la anemia. Por ejemplo, el hemograma entero, si yo tengo una bajada más o menos en el hemograma, o veo el volumen corpuscular medio, que es un parámetro muy útil para evaluar la anemia que llamamos, por déficit B12, esa anemia donde el glóbulo rojo sale un poquito más grande, entonces su volumen aumenta, está un poquito más aumentado. Si yo veo que dentro de la numerología de ese parámetro, nos vamos para arriba o nos vamos para abajo, yo ya puedo pronosticar a una persona que tiene una cierta dieta, uy, vamos a ver qué está pasando, vamos a prevenir y quizás sí que es necesaria una suplementación. Junto con esto, evidentemente, tiene que haber una buena función tiroidal, nunca en un hipotiroidismo, yo voy a decir que una persona no debe ser suplementada, y sobre todo si es vegana. Tengo que evaluar el hígado, el hígado tiene que estar sano, tiene que haber unos parámetros metabólicos que están en su normalidad o que están en salud, si puede haber incluso unas cifras más buenas que la mayoría de la gente, por ejemplo, el típico HDL o colesterol bueno, un poquito más alto, o lo típico de las transaminasas que van entre 0 y 60, pues si puede ser que nos tiene a 59, pues mejor. Entonces yo, con esa visión general, que es un cuadro, que es la analítica, donde ves como un paisaje general, puedes saber, puedes evaluar hacia dónde vamos de, podemos tener mayores posibilidades de sufrir una carencia, o podemos estar más seguros de que no es necesario suplementar y tal. ¿No me estás hablando del hierro, de la ferritina, de lo típico que yo miraría de mi analítica para saber si tengo... Vale, porque eso es hierro, y el hierro es muy típico, es verdad. ¿Pero es típico, pero es un valor que hay que mirar o no? Sí, 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 podemos mirar si nos falta hierro, pero lo primero que debes mirar es la ferritina, cosa que no se suele mirar. Mejor mirar la ferritina que el hierro, ¿no? Mejor mirar las dos a la vez. Vale. Si tienes posibilidad. Si no tienes posibilidad porque tu analítica es básica y es de, vamos a decir, médico de cabecera, de control, esa analítica que lleva como mucho el hemograma y si quieres, si quieres, ponemos algo de hierro, seguramente pondremos la ferritina. La ferritina es un parámetro muy sensible, muy específico para déficit de hierro. Es un parámetro que varía bastante pronto cuando te empieza a faltar el hierro y además es bastante específico de anemia ferropénica. Sirve para el diagnóstico de anemia ferropénica. Si tienes la amoglobina baja y te falta ferritina, anemia ferropénica. Pero si además puedo poner la sideremia, que es ese hierro que tienes en sangre, que incluye la transferrina, transportador del hierro, y puedes incluirme a la transferrina en cuanto a concentración y qué cantidad de hierro está en la transferrina, que es la saturación de transferrina, evidentemente aquí podré diferenciar entre tipos de anemias. Podré diferenciar si realmente es una anemia ferropénica, una anemia combinada o de enfermedad crónica, es decir, esa anemia que no tiene que ver con el hierro, o sí, pero además hay más cosas, como por ejemplo estoy proinflamado, mi hígado va saturadillo, mi riñón va abajo, esos parámetros me van a poder diferenciar ese tipo de anemias y me orientan un poquito más a mis necesidades reales de hierro, aparte de una ferritina. Más cosas. Si tenemos más visión, cuando miramos todos los parámetros de hemograma, el volumen corpuscular medio, que ya lo hemos comentado, es el tamaño del eritrocito, siempre se debe mirar. Es verdad que mirar la ferritina está muy bien, mirar la hemoglobina para el diagnóstico, pero si yo no miro el VCM, no me guío sobre, ¿es realmente hierro? ¿O es una carencia global? Yo estoy perdiendo muchos nutrientes por las heces. Si es realmente hierro... Si sale bien el VCM, que es el valor corpuscular medio, si sale bien, no es un problema de hierro, sino de mala absorción en general, quizá por una permeabilidad. No, no lo digo así. Tengo que mirar que vaya para abajo o para arriba. Si va para abajo, que es la anemia que llamamos, y ahora te aprovecho para decirte un poquito la clasificación de las anemias, ¿no? Esta es la clasificación morfológica de las anemias. Es el VCM. Si el VCM va hacia abajo, es la anemia que llamamos microcítica. El glóbulo rojo se queda más pequeñito. Normalmente eso pasa cuando hay factores carenciales. No hemos podido tener sustratos para fabricar esa célula y llenarla de contenido de hemoglobina y de hierro. Por ejemplo, las carencias de hierro. Entonces, sale un eritrocito más pequeño. El VCM saldrá más pequeño, o sobre todo tendencia, a más bajito, cuando es una anemia ferropénica. Pero también puede salir más bajito cuando es una anemia sideroblástica, que se llama, que es ese hierro que no se coloca bien en la hemoglobina. Es un problema de la médula ósea, es un problema de inflamatorio. Es complicado de explicar, pero es otro tipo de anemia. O bien cuando tenemos... ¿Es el de nota de absorción? Es de sideroblástica, ¿no? La sideroblástica no es tanto de absorción, sino de su utilización en su génesis de un eritrocito. Ese hierro tiene que incorporarse dentro de la célula y ese eritrocito tiene que crecer y tiene que madurar. Si yo no puedo colocar ese hierro porque el grupo hemo hay dificultad, eso es una anemia sideroblástica. Quedamos también con un eritrocito más pequeño y también puede pasar, por ejemplo, en las talasemias, donde hay una dificultad para la síntesis de la proteína, de la hemoglobina. Entonces, el eritrocito más pequeño nos descarta muchas veces o es un síndrome general de carencial, ¿no? Normalmente el VCM es más grande cuando hay un déficit de 9, de B12, cuando además puede faltar el hierro, cuando además puede ser que esté perdido proteína por las heces. El VCM suele subir un poquito más, ¿vale? Y es lo que llamamos anemia megaloblástica cuando sobre todo es B12, pero también es una anemia que puede ser de macrocitosis cuando tenemos un problema añadido de toxicidad que hace que... ¿Qué pasa? ¿Por qué el eritrocito es grande? Porque sí que lo podemos sintetizar y llenar de cosas, es un eritrocito lleno, pero que se queda en un momento de su evolución que llamamos eritroblasto casi maduro, ¿eh? Es una célula casi madura, pero que aún no lo es, que se queda muy grande porque no acabamos de madurar suficientemente bien. ¿Qué necesitamos para madurar suficientemente bien? Sobre todo grupo B. Y ese grupo B nos está faltando, pero también proteína. Y también necesitamos otros componentes como unas cantidades de hierro que sean no solamente las suficientes para generar las células, sino muy buenas como para que esta célula termine su maduración. Y eso es como un síndrome carencial donde el VCM suele elevarse. Entonces el VCM se tiene que mirar. Muy bien. Eso dejándose aparte de que es un chivato de los que fuman, ¿eh? Porque los huevos rojos suelen, sí, son más grandes, en personas fumadoras, diciéndonos con eso que la médula ósea, que es un tejido que casi ni conocemos, ni reconocemos, ¿no? Los seres que andamos por la calle en el día a día, no pensamos en nuestra médula ósea, pensamos en nuestro estómago y tal. Y la médula ósea es un tejido vivo, es una parte de nuestro cuerpo, que absorbe toxicidad muchísima. Es un lugar donde van a parar muchas cosas. Y entre ellas, algunos tóxicos, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Y existe esa especie de falta de maduración, de esos ejercicios por la toma de tabaco, salen también más grandes. Esa clasificación de morfológica, de más pequeños o más grandes, nos sirve muy bien para diferenciar entre lo concretamente carencial de hierro o las talasemias, las aeroblásticas, o bien los síndromes carenciales globales con OVCM más elevados. Los parásitos también pueden tener mucha relación con unos niveles bajos de hierro, ¿verdad? Los parásitos pueden tener relación y la tienen. Es un mundo muy pediátrico este, ¿no? Los pediatras sí que lo han estudiado, hay artículos a nivel de pediatría donde se interesa mucho de qué manera la parásitosis, sobre todo en contextos de pobreza y de mala alimentación, de qué manera están afectando al aprovechamiento del hierro. Es verdad que este mundo es complejo y yo te diría que hay como tres situaciones, ¿no? Cuando hablamos no solamente de parásitos, sino de microorganismos en general, ¿no? Hay los parásitos intestinales que en realidad lo que están haciendo es generar una especie de mala absorción, ¿no? Muchas veces son síndromes diarreicos, con lo cual perdemos, entre otras cosas, el hierro también, promocionando así una anemia. Eso, ahí hay un mundo porque están los elmintos, están los protozoos, hay diferentes tipos de diarreas y te diría que algunos de ellos incluso secuestran el hierro, ¿no? Y se conoce y se sabe y lo que tenemos que hacer aquí pues es un diagnóstico y si existen esos patógenos y tratarlos. Después están los virus sistémicos que son otros microorganismos que no pensamos tanto en el hierro pero la veriasis, ¿no? Un estado vírico, una inflamación vírica, una infección vírica, por ejemplo, los típicos, ¿eh? De las que nos gustan tanto en medicina integrativa, que los miramos mucho. Epstein-Barr. El Epstein-Barr. El citomegalovirus. Vamos a pedir esa serología donde te voy a pedir hasta todo lo que tú hayas podido vivir a nivel de virus, ¿no? Vanicela zoster. Vanicela zoster y más, ¿no? Y virus de apatitis C. Yo tengo la tríada. Bueno. Están dormidos, se despiertan, están latentes, dan por saco. Eso es porque me miro demasiado. También te lo diré. No es que los tenga yo más despiertos. A veces miramos demasiado. Es que yo me hago más test de disbiosis que el resto de la población y ahí está. Mira ahora, se me ha despertado otra vez el Epstein-Barr. Ah, claro. Pero es verdad que... Estos también afectan al hierro. Esto yo no lo sabía. Yo pensaba que solo eran los parásitos, ¿eh? Pero afectan de otra manera. No son tan de estar ahí molestando, ¿no? O secuestrando así muy a nivel directo al hierro. Sino que a nivel de viriasis es sobre todo afectación de órganos que trabajan el hierro. Como afectación hepática, afectación de lo que llamamos el bazo, o afectación de un estado proinflamatorio. Y eso genera una mala utilización del hierro. Es una forma indirecta de generar una anemia. ¿Sí? Pero es verdad que las viriasis son vividas de forma muy diferente y dependerá de tu sistema inmune que eso te afecte más o menos en cuanto a tu anemia. Y la tercera parte del apartado microorganismo sería la disbiosis intestinal. Gran apartado, ¿no? Donde no podemos decir hay un parásito o hay un microorganismo patógeno, claramente, pero sí que el conjunto de microorganismos, sobre todo bacterianos, ¿no? Que tienes en tu colon, sobre todo, es un conjunto poco variado o es un conjunto donde predomina, pues, una flora que no sabe utilizar los hidratos de carbono y los hidratos de carbono no se fermentan. O es una diversidad donde hay unos tipos de cepas que realmente están promocionando la proinflamación intestinal. Es decir, que tú estés irritado a nivel intestinal y eso, evidentemente, no ayuda al aprovechamiento del hierro ni a su absorción en el sentido más claro, directo, también de B9, de B12 y de otros componentes necesarios para no tener anemia. Entonces, realmente, esto que se conoce aún menos que es la disbiosis, aunque nos hagamos muchas pruebas, ahora está de moda, ¿no? Hacerse esas pruebas de qué tipo de cepas tengo, ¿no? Qué índices de formicutes pues tengo en mi flora. Sí, está muy de moda pero no sabemos interpretarlo. Después, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, la idea es, en general, necesitamos variedad. De esa variedad tendríamos que tener en alto grado todo aquello que proporciona una protección en mi mucosa intestinal, no que me la inflama. Eso, si lo tengo bien, tengo menos predisposición a carencias de hierro, sobre todo en cuanto a la absorción de hierro. Y también es algo que debemos decir, está relacionado. Antes de pasar a qué estrategias deberíamos tener para mejorar nuestra absorción y qué suplementos, necesito que hablemos un momento de, a raíz del COVID y de la vacuna, de las dos cosas, de la vacuna del COVID y del COVID en sí, ha habido muchas alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres y conozco un montón de casos de adelantos del ciclo menstrual o ciclos mucho más largos, con lo cual mucha más pérdida de sangre por no hablar de he tenido la regla dos veces al mes o este mes después de la vacuna he tenido 25 días seguidos el ciclo y solo he descansado cinco. ¿Esto es una anemia directa o no tiene por qué? Es decir, en este punto a la gente que le haya pasado esto, ¿tú crees que sería bueno revisar un poquito cómo estamos ferritina, VCM, lo que sea? Porque, o sea, ¿es habitual lo de la anemia y unas menstruaciones abundantes? De hecho, es habitual y seguramente por eso en la mujer es mucho más frecuente la anemia. La mujer tiene esas pérdidas mensuales que debe tener porque es una fórmula de equilibrio y de sacar humedad del cuerpo, de equilibrarse, de estar bien. Pero es verdad que como todo puede haber un déficit o un exceso. Los trastornos menstruales que están tan relacionados con nuestro eje endocrino que es tan delicado en la mujer donde tenemos cantidad de hormonas que interrumpen o pueden interrumpir o pueden interferir en ese estrógeno, esa progesterona, en su equilibrio con por ejemplo el cortisol o por ejemplo las catecolaminas o por ejemplo los niveles de insulina. Entonces, cuando estamos en estados de toxicidad que aún no sabemos ni tampoco entraré en concreto en cuanto a la vacunación porque sí que es verdad que una vacuna que tiene sus ventajas como todo medicamento, como todo tratamiento, lleva unos acompañantes, unos disruptores que pueden afectarnos más o menos y eso puede afectar una serie de niveles a nivel sobre todo hormonal. en un eje endocrino delicado alterar nuestra menstruación aunque sea de forma transitoria. Una menstruación abundante muchas veces se relaciona con un exceso de estrógeno o un desequilibrio entre estrógeno y progesterona, un desequilibrio a nivel hipofisario o unos estados endocrinos o neuroendocrinos no óptimos para que haya un buen equilibrio. Entonces, sí que tendríamos que revisar una mujer que tiene trastorno menstrual para mí es una mujer a revisar a nivel global esa mujer y a nivel global también incluye evidentemente sus carencias, sus posibles carencias en cuanto a nutrición. Esos nutrientes como el hierro necesarios para que nuestro organismo funcione a nivel enzimático, a nivel de oxígeno, metabolismo aeróbico y que todo funcione. El hierro está en la hemoglobina y está en el trocito no solamente para transportar oxígeno sino también está para estar en proteínas enzimáticas y está para pasar electrones de un lado para otro en una cadena respiratoria es decir para aprovechar nuestra energía. Si nosotros tenemos una pérdida continua de ese hierro o en formato de ese sangrado evidentemente nos va a afectar a nivel metabólico. ¿Será revisable? ¿Tendríamos que revisarlo? Sí. ¿Esperaremos cuántos meses? Depende de la mujer. Hay mujeres que tiene mucha capacidad de reversión hay mujeres que tienen tendencia también al trastorno que son más frágiles a nivel de eje y hay otras mujeres que si siempre he tenido como una regularidad siempre lo he tenido así y ahora me presento con unos tres meses de alteración pues me daría un poquito más de prisa en eso pero sí lo revisaría lo miraría. No hemos hablado de los síntomas que da la anemia porque ahora estaba pensando bueno y como la persona puede pensar que le ha pasado factura tener tanta menstruación en un momento puntual seguramente por los síntomas lo sabría aparte de hacerse la analítica y eso me hace pensar que quizá al principio después de la definición de anemia mea culpa tendríamos que haber dicho ¿cuáles son los síntomas de una anemia? Que no sé si los hemos ido diciendo pero por si acaso. Vale lo retomamos la sintomatología y lo que llamamos la clínica en medicina convencional puede ser muy variable y de hecho te pongo una analogía para ver si sirve yo me he encontrado personas por ejemplo trabajando en urgencias que tienen una patología muy importante después te sorprendes de lo que ves ahí y que están la mar de tranquilas en cambio hay personas que llegan con un sufrimiento enorme y miras la analítica y no tienen nada entonces dicho esto en los estados de anemia hay personas que sienten muchísimo esa anemia y tienen esos síntomas que ahora voy a decir que llamamos síndrome anémico que incluyen sobre todo estados varios de déficit de oxígeno en muchos tejidos de hecho la sintomatología de una anemia se debe a ese déficit de oxígeno ese déficit metabólico de utilización del oxígeno y su compensación que hace el organismo para compensarlo como por ejemplo a nivel nervioso los estados de inestabilidad irritabilidad visión borrosa cefaleas vértigos pero en otros órganos en otros sistemas orgánicos casi lo mismo es decir una alteración en la capacidad en la actividad de casi cualquier órgano de nuestro organismo de tener energía para utilizar y eso nos lleva a tener una falta como de sangre aunque no nos falte sangre en muchos tejidos lo cual nos lleva a una gran variedad de sintomatología por ejemplo la pérdida de cabello la pérdida de tejido la malformación de las uñas que eso tendría mucho que ver con el hierro también es la anemia sobre todo ferropénica y después vendría los estados de debilidad a nivel muscular la fatigabilidad que llamamos ¿no? pues no me siento débil pero me pongo a hacer algo y enseguida pues y esa persona siente en general un tono bajo de energía en modo general ¿no? de actividades internas orgánicas a nivel nervioso también se traducirá en baja energía a nivel endocrino con posible pérdida o trastorno de la menstruación como consecuencia y esa variedad de sintomatología apuntará a anemia pero tienes que recogerlo como no voy a darle una importancia mayor o menor según su intensidad sobre todo a nivel convencional sino según la analítica la anemia se define como más severa o más leve en función de las cifras de hemoglobina si hay mucha sensación de anemia si hay mucha sintomatología le daremos mayor importancia porque es incómodo para esa persona pero no es más grave esa anemia hay personas más frágiles o menos resistentes o más sensibles a esas sensaciones y te diría que ahí debemos darnos un poquito más de prisa por la incomodidad pero que no está describiendo una severidad de la anemia eso sería la sintomatología después es verdad que ese síndrome anémico general se le suman los síntomas de déficit de cosas concretas por ejemplo anemia por déficit de B12 pues tengo el síndrome anémico general más los síntomas de déficit de B12 que puede ser por ejemplo trastornos neurológicos adormecimiento de los brazos adormecimiento de los tejidos de la mucosa de la boca sensaciones de falta de memoria de que no me puedo concentrar de que no puedo descansar es decir que al final hay un síndrome básico y después se va uniendo ahí la sintomatología nos permite diferenciar diferentes tipos de anemia muy bien y para resolverlo iríamos directamente a la suplementación o podríamos dar estrategias para mejorar la absorción y a la vez incrementar los alimentos ricos en hierro para intentar sobreponer la situación es decir cómo podemos hacer la estrategia también tenemos desde el minuto 1 meter suplementación para ir más rápido y que la anemia no se cronifique porque esto además podría ser peligroso o lo hacemos piano piano o sea cómo va claro la respuesta a eso es lo tan odioso que es depende ¿no? porque nos gusta una respuesta concreta dependería de la dependería de la persona y de su situación su edad su fisiología su estado hombre yo en una gestante que tiene un gran síndrome clínico sintomático y que tiene unas cifras bajitas te diría de suplementar sobre todo si hay déficit de hierro y darnos una prisa ¿no? no hacer cosas en una persona más bien joven pues un hombre que por su actividad pues más o menos se puede pensar de que tiene unos requerimientos ¿no? que además tiene tendencia a anemia que siempre la ha tenido o que siempre suele tenerla pues bueno pues no hace falta correr tanto dicho esto las estrategias pueden variar mucho depende del librillo de cada uno en mi caso particular y en caso convencional es muy diferente yo no suelo poner hierro de principio a mí no me gusta si lo pongo es a nivel alimentación la alimentación sí confío en ella creo que nos aporta cosas sobre todo si el sistema digestivo funciona bien y si no funciona bien el sistema digestivo lo arreglo o lo arreglamos ¿vas por orden? por orden ¿no? pues sistema digestivo que funcione alimentación que nos aporte hierro y a partir de aquí a ver cómo va esa anemia sobre todo si es una anemia ferropénica si no nos funciona si hay una anemia de tendencia genética muy importante si hay temas implicados de tipo genético donde hay un hierro muy bajo y una muy mala utilización dices bueno me estoy planteando utilizar hierro antes de un hierro hay por ejemplo los oligoelementos ¿no? hay una serie de minerales como el manganeso el cobre el zinc que ayudan a aprovechar el hierro cuando están equilibrados si están en exceso lo bloquean y si están en déficit no ayudan a su aprovechamiento con lo cual esos minerales que también estén bien es decir miro el entorno del hierro en lugar de poner hierro porque sí porque ahora hablaremos que la sobrecarga de hierro tampoco es lo más saludable miro el entorno de aprovechamiento del hierro miro cómo está esa persona a nivel digestivo cómo está a nivel alimentación cómo está a nivel minerales vitaminas cómo estamos a nivel de niveles hormonales por ejemplo cómo son sus ritmos cómo son sus descansos cómo son sus y si todo esto y lo que pueda porque a veces las personas no se dejan los pacientes no se dejan cambiar todo casi nunca se dejan cambiar cosas o tantas si me deja la persona cambiar algunas cosillas y lo que se pueda si a partir de ahí vamos bien hierro no si es verdad que si tengo una ferritina de dos es como estar en una depresión profunda de hecho el déficit de hierro se asocia a tristeza pues voy a dar un poquito de hierro para salir del pozo igual que cuando estamos en un momento agudo de algo muy agudizado y estamos ahí en el suelo no es que vamos a tratar el sistema digestivo bueno le damos hierro para ayudar salimos del pozo y a partir de ahí hacemos todo lo que he dicho tratamos a nivel global pero si la ferritina no está a dos si es una ferritina que es un 20 y casi siempre ha sido así o bueno tengo motivos para que sea 20 come mal pues primero hago todo para que ese hierro de forma indirecta suba y sea aprovechado y después si al final no funciona pues pensamos en el hierro dinos estrategias para absorber mejor el hierro a ti te gusta hablar no sé si es por la MTC un poco del fuego digestivo no sé si viene de ahí antes has dicho bazo y he pensado y medicina tradicional al china que a mí me encanta vale para ayudar a absorber el hierro existe la la estrategia alimentaria que es acompaña al hierro de un entorno que ya haya un entorno bueno para él para ser absorbido ¿qué quiere decir eso? que la alimentación en el momento que haya hierro sea más bien hidrosoluble aunque es verdad que las grasas saturadas también acomplejan el hierro y pueden ayudar vale pero si hay vitamina C si hay esos componentes vitamínicos que ayudan a aprovechar el hierro si hay esos minerales que no me paso con ellos están ahí equilibrados ayudan a aprovechar el hierro ¿y cómo puedo hacerlo esto? pues tomando alimentos saludables los alimentos vienen con todo lo que tienen que llevar es decir normalmente los alimentos ricos en hierro ya me llevan un poquito de eso y si no me lo llevan pues lo añado pues añadiendo por ejemplo ese zumo de limón o ese esa especie o ese perejil o añado añado eso que me va a aportar un poquito más de vitamina C y ayudo el hierro a ser absorbido con esa vitamina C el entorno calcio vitamina C minerales y que haya ácido es decir que haya una buena digestión gástrica que haya ácido en el estómago no maltratar el estómago con bebidas carbonatadas con estimulantes con algo que sea muy flatulento si no maltrato el estómago el hierro se va a aprovechar más con lo cual lo voy a intentar recordar como algo muy indirecto es verdad que no es directo no es algo que tenga que ver con lo tomo y eso me hace absorber el hierro pero sí que si el estómago está saturado si tengo un estómago que está maltratado tendré menos ácido el ácido es necesario para absorber el hierro y no lo absorberé tanto entonces también recordar ese factor vamos al fuego digestivo el fuego digestivo es un fuego repartido para que una digestión tenga fuego quiere decir que tenga una buena energía una buena vitalidad necesito un hígado que participe y que esté contento y que sobre todo no esté enfadado porque un hígado enfadado que llamamos irritabilidad hepática o congestión hepática maltrata aunque la palabra significa distorsiona la función del estómago lo cual no nos permite aprovechar la comida que el hígado esté sintetizando esa bilis que permite aprovechar las grasas que eso no interfiera en el hierro que estamos comiendo por tanto todo lo que aporte esa energía hepática pues nos va a servir por ejemplo un jengibre o por ejemplo añadir alimentos que dan calor que aportan calor a mi alimentación otra forma de dar fuego digestivo es el riñón y cuando hablamos de riñón que es el gran desconocido como un órgano que está ahí también hablamos de estómago y de brazo y de páncreas a nivel MTC entonces ese riñón tiene que tener una energía o comer en un momento en que estoy cansado agotado no he dormido y tomar muchos tóxicos o generar un entorno en mi estómago de saturación va a quitar toda energía digestiva entonces aportar energía a estómago significa sobre todo lo que he dicho antes pues quiero darle un fuego una vitalidad no lo maltrato le quito le quito aditivos alimentarios le quito refinados le quito estimulantes le quito lo que pueda y hago unas buenas combinaciones alimentarias no maltratando el alimento y eso me va a dar mayor fuerza digestiva porque al final es una relación entre mi sistema digestivo y mi alimento eso también debería recordarlo como algo que me da fuerza digestiva si quieres no sé si aportarías algo más no te quería preguntar la evidencia o no de que el té y el café debe estar de verdad alejado de las comidas porque de la comida que se coma junto al café el hierro no se absorbe esto es verdad esto es verdad totalmente está entendido así está estudiado como cuando tú tomas café o té junto a hierro lo absorbes menos es un interferente de absorción es un tema fisiológico físico-químico de equilación entonces es mejor que no combines esos alimentos también intenta evitar si hablamos de hierro en concreto intenta evitar los fitatos los oxalatos intenta evitar los estimulantes sobre todo las bebidas carbonatadas que también pueden quelar o secuestrar y sobre todo también saturan o vamos a decir disminuyen la capacidad gástrica y si quieres pues sobre todo recuerda todo aquello que tiene que ver con no poner el hierro con algo más por ejemplo esos suplementos totalmente convencionales de hierro y si quieres hablamos de suplementos con azufre ¿no? azufre con hierro y solo y te lo tomas ¿no? no tienes un buen aprovechamiento del hierro el hierro necesita ese acompañamiento de sobre todo lo que le ayuda a absorberse y esa separación de todo lo que interrumpe su absorción que hemos dicho antes ¿no? pero el suplemento ¿qué más tendría que tener para ir acompañado? el suplemento mejor es el alimento porque lleva todo lo que tiene que llevar las vitaminas los minerales si no es el alimento y realmente suplementas ese hierro tendría que llevar acompañando pues esa vitamina C esa vitamina de grupo B ¿no? si puede ser que el suplemento lleve esto y a veces un multivitamínico y me lo resuelve bueno un multivitamínico a veces son extractos de no sé que se lleva remolacha junto con son extractos de alimentos y están ahí como puestos en un comprimido ¿no? que no vaya solo que no vaya solo el hierro que no vaya solo solo otra opción es utilizar una una fórmula que decimos de buen aprovechamiento es decir en lugar de un sulfato ferroso o de un gluconato o de un citrato pues utilizo un liposomado y eso se aprovecha más ¿no? aunque sea un hierro que pueda ir más solito pues como es más aprovechable se absorbe mejor y además no causa esa irritación esa proinflamación del tubo digestivo que genera gastritis el bicicinato que nunca sé decirlo porque yo me acuerdo del hierro también es una acción buena embarazada de mellizos con una anemia ¿sí? gigante todo me daba estreñimiento o sea es decir hierro y le dije al ginecólogo ni loca o sea solo me falta que he pasado un primer trimestre con un estreñimiento galopante que ya lo tengo de base solo el embarazo me lo ha empeorado que estoy en tercer trimestre y me dijo pues con esta anemia no puedes ir a a la sala de partos que vas a perder también más sangre y la acción fue además y yo le dije me han dicho que yo oyes mucho de suplementos me han dicho que el biciclinato este no da estreñimiento y no sé no sé qué me dijo no sé si sabía de qué hablaba el ginecólogo no me acuerdo pero lo probé y me dio estreñimiento no te juro que el biciclinato me lo decían todos los terapeutas que me rodean y me dio estreñimiento y sabes que me resolvió en aquel momento solo digo en aquel momento el floradix de toda la vida en aquel momento al menos no me dio estreñimiento no me acuerdo si me subió mucho o no porque a mí yo no me revisaba la niña que es el gluconato de hierro de hecho floradix yo creo que el floradix lo único que veo es que tiene muchos efectos secundarios tomar hierro y entonces claro ya voy de entrada cagada de miedo de decir no me des hierro vamos a decir que no es tanto el hierro el único responsable no culpable sino que es la mala relación que hay con el hierro cuando estamos según que estados fisiológicos entonces el hierro tiene que ser muy simpático es como una relación entre dos uno pasa por muy mal momento el otro tiene que ser muy simpático porque si no no hay buena relación el hierro simpático el hierro simpático es el hierro del alimento el hierro simpático no es el hierro que viene conjugado con algo más así cataclac porque es un metal no cae bien es pesado entonces evidentemente que eso va a dar tanto si es liposomado como tal como si no un poquito puede dar esa tendencia sobre todo si estamos ya en esa tendencia entonces es verdad y habrá gente que le irá muy bien y que has dicho si están bajitos vamos a darle un apoyo sobre todo si no tienen si no tienen esa tendencia a extrañimiento en ese momento y no la van a tener pues les puede ir bien si yo tengo que escoger escogeré productos que no sean irritativos y los dos que hemos dicho el biciclinato y el liposomado no son tan irritativos y se aprovecha bien el hierro pero si puedo si puedo realmente utilizar el alimento como en el caso del Floradix bueno es un suplemento acomplejado no lleva solo un hierro conjugado con algo lleva muchas más cosas el Floradix entonces eso te sentó mucho mejor ¿por qué? porque en realidad estoy dando algo que es como un alimento o se asemeja más ya sí total es más complejo pero no es solamente tomar frutos secos claro claro ¿sí? es más concentrado lleva más cantidad y eso te sacó un poquito dos veces a la semana yo creo porque me acuerdo que era mamá cómprame hígado todo el rato que esto lo tengo si te gusta si está bien para ti en mi caso no tengo problema es una buena opción es una buena opción es una buena opción y siempre la vitamina C como para absorber mejor cualquier proteína animal por ejemplo si metemos un chorrito de limón en la lubina al horno eso nos hace absorber mejor el hierro genial fantástico es verdad que si tenemos úlceras de estómago o reflujo pues ese limón no nos vamos a pasar es como esa ya lo sabemos el alimento tiene esa doble cara casi todos incluso los que llamamos superalimentos donde hay algo que no les va bien a todo el mundo y el cítrico y el agua con limón y el agua con limón el cítrico ayudará a la absorción además da esa capacidad no solamente porque lleve esa vitamina C el cítrico sino porque además lo que hace es que el estómago tenga mayor capacidad digestiva también favorece una acidificación una capacidad digestiva gástrica que dará lugar a mayor absorción de hierro en el duodeno al final en el tubo digestivo en el intestino delgado de muchas maneras por lo tanto es verdad nos ayudas a vitamina C de ese cítrico pero hay otras opciones como te decía en cuanto a vitamina C aportarla a través de una fruta de un fruto seco de una especie como tú quieras aportarlo pero sí si pones esa vitamina C añadida a ese alimento que si no lo lleva y añado porque tiene mucho hierro en principio se aprovecha mejor no os vayáis al bar toméis el churrasco aquí el fruto seco y terminéis la comida con un cortado porque es el café que difícil ¿no? pero claro esto es muy de aquí de vamos a acabar con el café gran error gran error gran error de nuestra alimentación tanta aceite de oliva y poco se habla de eso poco se habla de que terminamos todas las comidas no sé por qué no se habla tanto de eso es verdad que todo el tema cafetero es muy complejo porque el café no solamente es un patrón de conducta y de social sino que además es un hábito asociado a un estimulante ¿no? que nos lleva a unos patrones de recompensa adictivos interesantes y unos niveles de cortisol cosas más bien valoradas o menos pero sí y ahí tocamos un punto muy sagrado de una persona entonces es difícil sacar ese café si tenemos la costumbre pero es verdad que café ¿por qué decirle que no radicalmente? si está pero es verdad que si puedo hacer una infusión de café mucho mejor y por favor en momentos en que necesito cortisol hay tres momentos del día que necesito cortisol que es la hormona esa de la resistencia de estar un poquito más vamos a decir proactivo de poder resistir a los cambios de adaptarme bien el momento de la mañana el momento del mediodía y si quieres si necesito a media tarde pero yo te diría sobre todo mañana y mediodía no te lo pongas después de comer si acaso hay un café pues te lo tomas antes y al rato si quieres comes al final de la comida tendría que ser un adaptógeno si quieres una fruta bueno pero existe toda la fermentación hidrato de carbono existen efectos secundarios de la fruta pero si la de fruta me lleva vitamina C pues bueno es aceptable me vas a chocolate directa porque claro como somos adictos lo ideal es no postre lo ideal es una infusión lo llevamos fatal es que no se puede soportar estar ahí con la alubina con patatas y ya y ya está una infusión una infusión es una buena estrategia algo calentito que me ayuda a digerir que limpia el hígado y venga y ya está y si quiero a media tarde eso cuesta muy bien muy bien buen consejo vamos terminando nos falta hablar de qué pasa con los que tienen exceso de hierro que eso también pasa también pasa en nuestra sociedad sobre todo tiene que ver con la suplementación tenemos que decir no es frecuente que una persona joven realmente tenga exceso de hierro sino es que realmente hay un suplemento ahí detrás pero hay los casos más infrecuentes que son los casos de tendencia genética es verdad que hay esas tendencias que llamamos heterocigotas de predisposición de almacenar hierro hay personas que almacenan hierro con facilidad después están las enfermedades de hemocromatosis y tal que eso ya no entraremos que son más infrecuentes aún que son hereditarias etcétera hablemos de los excesos en personas que parecen sanas esos excesos son normalmente por suplementación o bien por tendencias genéticas que aún no manifiestan una patología de sobrecarga de hierro ¿qué pasa con la sobrecarga de hierro? yo te diría y voy a decir otro titular porque creo que no estoy de acuerdo con muchos y muchas yo te diría que si tengo que escoger con el hierro prefiero un poquito menos que más lo que ha dicho si tengo que escoger evidentemente prefiero el equilibrio como todo en la vida pero si me das a elegir las consecuencias son que el hierro oxida mi organismo lo envejece lo que hace es sobre todo depositarse en tejidos por ejemplo conocemos que es un maltratador de páncreas en realidad puede promover o podría promover un estado de resistencia insulínica o un síndrome metabólico algo que muchas veces no se comenta para esas patologías el hierro podría estar participando si yo tomo hierro y tomo hierro y no lo necesito tanto se puede depositar en el hígado afectando su metabolismo el hígado hace muchas muchas historias y al final eso comporta una mala gestión metabólica global y un incesto de hierro está participando en rutas de oxidación en reducción de hecho es el hierro un átomo capaz de secuestrar radicales libres o ofrecerlos por eso participa en la cadena de respiración que llamamos mitocondrial y ese hierro haciendo esto si está en exceso oxida mi organismo está aportando radicales libres y eso por ejemplo para poner un ejemplo LDLs oxidadas esas lipoproteínas que van por la sangre que se llaman LDLs colesterol malo si se oxidan ¿qué pasa? que se acumulan en la pared endotelial del vaso sanguíneo ¿y eso qué es? aterosclerosis es decir que al final una sobrecarga de hierro más o menos progresiva más o menos leve podría estar promoviendo lo que llamamos enfermedad cardiovascular como un factor de riesgo cardiovascular lo cual junto con un síndrome metabólico yo no lo deseo y acaba siendo como una glucosa aunque no es lo mismo como un factor que me está contaminando mi organismo como un factor que me está dañando cuando está en exceso y por lo tanto no lo quiero en exceso y aplico lo mismo en la glucosa si tengo que escoger prefiero un poquito menos que mi organismo sepa sobrevivir a la falta y que se espabile que no pasarme de glucosa pues con el hierro aunque no es lo mismo no es lo mismo un poquito lo mismo prefiero acostumbrar el organismo espabilarse con lo que hay que eso quiere decir bajos pesos a veces que por cierto está estudiado tienen mayor duración de vida muchas veces pues si yo tengo sobrepeso puede ser que mi vida sea de peor calidad y aparte mi duración será menor y los bajos pesos si no son severos si no son muy importantes la delgadez la no exceso de nutrientes y eso incluye el hierro me permite sobre todo espabilar mi organismo espabilar mis defensas y que mi cuerpo se adapte y aprenda a adaptarse y por lo tanto casi que prefiero esa casi anemia no vamos a decir anemia que esa sobrecarga de hierro que sería un poquito tóxico para el organismo me venía la tensión yo tengo la tensión baja que me dicen pero no te mareas y te desmayes por la calle digo no porque tienes que ver que siempre he estado así comparado conmigo mismo esto es lo normal y la hipertensión me venía también este símil que no sé si sería sí participaría igualmente una anemia cronificada en el tiempo para terminar con la anemia que era el punto del podcast porque ahora tengo muy fresco que pasa con el exceso de hierro pero una anemia cronificada porque pasas de resolverla ¿dónde acaba? ¿con qué nombres y apellidos de enfermedades o problemas? para mí bueno vamos a decir a modo convencional en los libros acaba con un déficit de actividad orgánica es decir tienes una disfunción orgánica tienes una falta de metabolismo aeróbico y eso afecta a todos los tejidos de tu cuerpo una baja tasa energética una baja capacidad por lo tanto cardiovascular una baja capacidad a nivel de sistema nervioso una baja capacidad a nivel endocrino pérdida de regla unas bajas capacidades como si te quitaran no tanto las pilas o la batería del organismo porque eso sería más la hormona tiroidal si quieres pero sí como si fueran pilas recargables eso que recarga las pilas el hierro al final promueve mi metabolismo aeróbico ¿qué quiere decir metabolismo aeróbico? coger el oxígeno energía si yo no tengo el hierro para hacer eso no tengo energía que puedo disponer de ese oxígeno donde vivimos en ese ambiente en el que vivimos por lo tanto al final disfunción orgánica general global que lleva una mala calidad de vida una pérdida de tejidos y una pérdida de función tanto a nivel hepático como a nivel digestivo a nivel sistema nervioso cognitivo a todos los niveles eso tampoco es deseable pero es verdad que tiene que ser realmente bajo nivel es decir una anemia que se cronifica y donde tú no tengas capacidad de adaptación es decir una anemia clínica de verdad analítica que eso no es habitual en nuestro entorno porque hay antes el cuerpo sabio en eso hay antes un síndrome anémico una clínica una sintomatología que realmente una anemia importante en tu organismo de manera que ya te avisan con tiempo y no suele durar tanto tiempo por tanto esa anemia para que pueda pasar esto que acabas de comentar que bien al menos avisa no como otras enfermedades y da muchos signos y avisa como la atención y claro y así nos da oportunidades de cambiar nuestros hábitos empezando por la alimentación rica en hierro y no otra cosa Ana tú eres poco mediática pero yo ahora te pido tú quieres ahora decirnos cómo localizarte si hay alguien que haya escuchado el podcast y quiera pedir hora contigo en tu consulta privada es verdad que localizarme no es difícil yo soy poco mediática es verdad no te decía al inicio cuando nos hemos saludado lo llevo yo lo llevo en los genes me he forzado en serlo pero no no me sale tanto no soy muy clásica en eso no sé si tú me quieres localizar poniendo en google mi nombre se localiza Anarmengol Cervera se localiza ¿pero tienes web propia? está en construcción está en construcción es casi como una construcción de Sagrada Familia esos procesos largos donde lo quieres todo muy bien y es verdad que está bastante avanzadillo pero no está esa web pero sí que estamos trabajando en consulta desde hace más de 10 años con lo cual la consulta sí que es un espacio ya de mucho tiempo y me puedes localizar estoy en Barcelona estoy en el centro de Barcelona en Gran Vía y creo que en Google sale mi dirección con lo cual no tendrías ningún problema de localizarme de todas formas si te pones en contacto con Roger de Yuria o con Linkia que es la plataforma ahora de formación online con la que también estoy ahí seguro que alguien me conoce y te puede ofrecer mi teléfono mi contacto bueno si me lo piden voy a buscar yo y a facilitar más directo para que no tenga que llamar toda España Roger de Yuria y los colapsos no me parecía eso más 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 chulo no de buscar que decirme teléfono aquí directamente no claro claro pero vale ahora hablamos tú y yo y resolvemos esto un poco porque me piden información ha sido un placer Ana igualmente muchas gracias gracias hasta otra hasta otra muchas gracias y hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado no te olvides de compartir y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación además si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online recetas revistas descuentos y sorteos ¿quieres más información? visita nuestra comunidad Soy Como Como te dejo el enlace en la descripción y te espero en el próximo capítulo Naturs Plus tu marca experta en salud natural patrocina este podcast